y y buenos días tardes noches no sé dependiendo de dónde me estén viendo y de que me estén viendo les saluda su amigo amasable y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de halo infinite la campaña este si ustedes vieron el episodio pasado pues ya saben recopilamos estos datos le pasaba algo raro a la alarma pero pues en fin lo siguiente que seguiría será infiltrarnos ya la torre que está controlando la reformación no era indigestión resulta que es esperanza en fin pero antes de hacer esto este hay que limitar las capacidades ofensivas de los desterrados saben por lo tanto voy a ir este ya saben no lo que sigue asediar a estos puestos de avanzada desterrados pero pues en fin voy para allá y allá los veo gente jugó pues bien gente ya llegamos quién sabe que esté tramando los desterrados aquí ahorita que el arma nos los señales los esterrados pararon a mucha de nuestra gente en territorio enemigo cuando lo construyeron y ha resistido hasta hoy acabaremos con este puesto de control aunque hay simplemente un puesto de control hay consolas de seguridad en las estaciones de ahí adelante vamos a hacer puertas que es esto un espartame no es por tan solo obvio vato soy el mister chief maldita sea este tipo tiene un un este un skiver bueno este creo que hay que abordar esto sin vehículos verdad en fin ahorita los veo gente bueno no ahorita los veo cual ahorita los veo que te o sea yo ya me traumé con ahorita los veo saben es que siempre para ahorrarnos el trayecto pues por eso corto el vídeo yo creo que de aquí si le doy al vato que me dio verdad ya para lo pasado pase ven 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 bien creo que de momento estamos un poco como de incógnito voy a dejar allá el martillo el martillo gravitatorio creo que voy a ir a pie no veo no veo a la banda un escuadrón de manos debe estar acercándose en el cuerno de la abolición cuál escuadrón de humanos brother estoy yo solo carajo si una esparta en todo lo de todo de nueva cuenta lo primero que me gusta hacer les recuerdo estoy jugando esta campaña en heroico pero lo primero que me gusta hacer es en cualquier dificultad porque cualquier dificultad son una asquerosidad completa gente lo primero que me gusta hacer es deshacerme de los francotiradores saben porque esos brothers son un asco gente son un asco que bien estoy aquí arriba pero no me confío porque what 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 ya 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 me había espantado he pensado que era un este una banshee pero veo que no bien pongo eso por ahí pongo eso por allá no hay nadie por aquí pero si hay un disruptor por lo que veo vamos a lanzarles esto estos tipos miren no hay que porquería no les dije ay les doy de uno de esos tipos con esto que asco que probó mejor dicho poder pongamos esto aquí y nos ponemos aquí plácidamente a partirle la cara a la banda nombre que quise soy bien bárbaro la neta el master chief es bien bárbaro yo soy bien bárbaro ven 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 eh donde esta la banda donde esta la banda gangrena ah miren ahi esta la banda gangrena uli 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 tranquilo brother tranquilo 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 ah es un grunt ay oh dear gente un gusto culposo no les digo no no diré que es un gusto culposo porque pues esta es buen es buen artista el señor pero un gusto que tengo que creo que no se habría no imagino es que no se si ustedes sean de México joder para que te pepe pepec ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo ok si lanzame eso me agrada ok ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo a ahorita les digo carajo ahorita les digo bien taz ok ahorita voy a destruir todos los rectores que me pidió que destruyera el arma listo listo pero pues en fin o le estaba diciendo el único como que gusto gusto culposo que tengo algo así es el buque y sabe quien sea de méxico lo conocerá se llama marco antonio solís es bastante bueno la neta y en pie en pie en pista bajaremos la puerta a ver donde no sean berserkers porque los berserkers me dan bien hombre pero los tiros en la cabeza ni aunque estés en legendario broder y si pisi gente te quiero se oye en mi pecho hambre qué bueno es el buque gente la neta hay una canción que se llama morenita que está también chida los recomiendo aparte de mis recomendaciones de la cajeta también les recomiendo sus cosas acá chidas la música es música música es música carajo uy ok bueno no importa el hueco nos voy a hacer dar toques en el trasero que nos cubrimos fácil sencillo que hay unos humanos aquí ok este tipo es un inútil un trabajo brother un trabajo tenías lanzar una granada es lo que te pidieron y no lo pudiste hacer listo y libremos a los marines listo 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 en mi alma crece una fortuna estúpido grunt hay una hay una banshee aquí por lo que veo vieron eso gente eso fue la ninja pero a un nivel menor no me confío de lo que hay aquí no me fío de lo que hay aquí ok hay un vato solamente listo bueno bajamos la puerta oigan estoy bajando puras puertas no creen o sea no hay no estoy destruyendo gran cosa ni nada por el estilo pero pues en fin ya se infiltró la segunda puerta ok bien listo no voy a llevar el consejo esta cosa el go en esto el banshee bueno si al demonio vamos a usarlo ok creo que se puso la canción de de slipknot no que se llama snob y vale que sea si se puso esa porquería no es una porquería pero es muy lenta saben para lo que para mi propósito en este momento esto se abre o no se abre no no se abre ok pegamos esto aquí vamos a ver los enemigos un vato con un disruptor bueno un choque de un rifle de choque nada muy destacable a miren seguramente hay otro tipo con una cosa así ahí está uno y dos listo 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 nombre y si una cosa impresionante gente es que si está muy suave para lo que quiero ser no es fin ok lanzamos esto de aquí lanzamos esto de acá anónimos esto de cuya papu 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 no papu 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 oye que rayos no se peta tío wow la neta el vídeo de esa canción esta muy curiosa saben por qué es el gory taylor este fake que es una mujer ok creo que no sé exactamente a qué se refiere bueno si se que se refiere la canción Se refiere al amor y al desamor y a todo eso Ya saben, lo de siempre, ¿no? A lo que siempre le hacen canciones Pero, ahí lo chistoso es que el tipo este es la mujer, ¿saben? Y a la vez es el hombre No es el tema principal del video así de hacer como que No, es que profundidad, es que es el hombre y a la vez es la mujer No, es que así es de raro son estos brothers Listo, 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 listo Fuera, fuera, fuera Que yo tengo un tipo atrás ¿Está allá arriba? No, a ver ¿Es un yakal? Ah, no, no está Ah, ahí está Bien, listo Vamos por la segunda puerta ¿Qué pasó, grum? Bien, bien, vénganse, vénganse, vénganse Vénganse, vénganse, vénganse Bien, bien, vénganse Listo Listo, damas y caballeros Les digo, bueno, les repito En este gameplay no estoy buscando los secretos Pero si me encuentro uno Quizás lo escucho para matar el tiempo En lo que nos desplazamos de un lugar a otro Lo tengo, la puente de energía principal es un generador Listo Espero que les haya gustado el video del... Miércoles Sí, fue del miércoles Otro, ustedes están dejando que pase el idiota, vientos Ok, ok, se está apuntando al... Ok, ok, ok Ok, ya saben a dónde vamos ¿Qué pasó, bandita? ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Oigan, como que... ¡Uh! 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 Un vato con espada, qué asco ¡Wow, wow, wow, wow! Cuidado, 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 cuidado Bueno, nos llevamos esto y esto lo dejamos vientos ¡Wow, wow, 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 wow! En fin Espero que les haya gustado el video del miércoles No gané, pero pues hice mi trabajo, gente Lastimosamente un compañero de mi equipo, pues no No hizo lo suyo Y pues el cazador del enemigo fue el que nos partió la cara, ¿saben? Pero pues en fin Hay que intentar hacer lo que a nosotros nos toca, gente Ok, y yo procedo a hacer ¡Uh! Y hacer... ¡Uh! Bien ¡Uh! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Wow, pum! Vientos, no, hombre, gente GG, easy GG, easy ¿Y aquí qué estaban haciendo? ¿Quién sabe? Destruyamos esto Vientos núcleos partan la onsc podrá moverse por esta parte del anillo por primera vez en meses los desterrados controlaron por mucho tiempo este territorio y lo recuperaste tú solo jefe si él no estaba preocupado antes ahora sí que tiene una buena razón ah caray esto es un arma buena gente yo creo que me lo voy a llevar y voy a dejar esto miren aquí había una entrada subterránea hombre se puso ramsen gente pues en fin una vez acabado con esta puerta desgarrada pues vamos acá a la otra que se llama el anexo del risco y los veo damas y caballeros pues muy bien damas y caballeros pues ya estoy cerca de este lugar aunque creo que varios marines se van a unir así que pues esperemos que aguanten estas formaciones tanquear el trasero vamos yo voy primero de cualquier forma saben es el risco anexo un puesto de investigación y a juzgar por las fuertes señales for runner es uno muy exitoso que crees que encontraron ahí averigüemos lo entonces están investigando cosas pues temo decirles que eso llegó a su fin hola llegó el timón si ustedes ven diferente que es eso es un patrón a ver una ametralladora si está hasta que provee a la carga central mantenga el esparro con vientos lo de siempre pues ok mientos ahorita traigo una variante de la de la este como se llama esta cosa del rifle de comando a miren que caray y aquí que hay y como se desactiva esto no sé pero pues en fin vamos aquí oh ole 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 que es eso no sé pero hay que detenerlo easy peasy ole hombre gente yo les dije que esta cosa nos iba a servir para más adelante saben ok investiga la base ahorita la investigo ahorita la investigo ahorita la investigo nomás déjenme ocuparme de estos tipos a ver tú brothers dame ese comando y métete aquí por favor ok un élite vale que se vale que se la vida vale que se la vida vale que se la vida ok estoy viendo un ghost ok voy a ponerles voy por ghost voy por ghost voy por ghost ok no creo que es un ultra que asco que asco que asco ok 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 un ultra 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 tengo una bala todavía no no tengo nada no tengo nada no tengo nada vientos vientos vámonos vámonos hombre estos vatos son una bendición gente uy ahora se puso el michael jackson gente pim 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 hombre vieron eso vieron ese tiro normale la neta qué buen tiro qué buen tiro demonio qué buen tiro vientos buenos patates atras asqueroso vientos fufufufufu hombre gente yo soy una cosa pero tremenda hay que investigar No te atrevas No te atrevas No hombre gente, no hombre gente Ahorita les protejo el trasero a estos brothers Pero en fin, pongan un perímetro Vatos y no se alergen de aquí Están investigando estas estructuras raras Pim, 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 pim Jefe, necesito ayuda Ah, sí, es que están capturados, ¿verdad? Uh Bien Uno menos Dos menos Uy P, 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 p Bien, entonces tres menos Listo No sé qué encontrarme, qué esperar Para encontrarme aquí Pero no creo que sea algo que nos pueda detener Francamente, jeje No veo Cuatro Ok Bueno, reflejamos esto Hello ¿Y la banda? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están los...? Ah, what Ah, vaya Ahí están Ahí están, ahí están Estos vatos Están ¡Wow! ¡Au! Listo, 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 listo He venido por ustedes, brothers Listo Uh Esto, dejaré que se lo lleven ¿Y qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Pues veo que no hay más allá de eso Mis compañeros y ellos Bueno, y estas cosas ¿Y este tipo? No había ese tipo Pero ahorita que salga Accesa al sistema desterrado A ver Tengo algo Un depósito de combustible de alta capacidad Está rebasteciendo su transporte Si la destruimos Se llevará también al transporte Y detendrá por completo esta operación Retire la seguridad de todo el sistema Encuentra una forma de levantar ese depósito No te preocupes No te preocupes Es mi queridísima arma Yo me encargaré de eso ¿Qué? Va Listo Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Oh, oh El sniper ahí Vale, ¿qué es eso, gente? No me decís Los snipers Nomás entrar aquí Mi regla dorada ¿Qué pasó, gente? Este... ¡Au! ¡Au! Ok Este... Me están siguiendo estos tipos Este es un grunt Que no tiene mayor problema Para mis marines Ahorita tengo que exponer Estas celdas de combustible Ahorita lo hago Ahorita lo hago Nomás déjenme Mentirizar a todo aquel Que se me interponga ¡Fua! ¡Y fua! ¡Fua! Listo No, hombre ¿Tú qué crees que vas a hacer? Me fúquinha guía ¿En serio? ¡Ay! Me quedé sin balas Bueno, así sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Miren! Estos tipos traían Armas de la ONSC ¡Qué rayos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Respétame! ¡Ay, hombre! ¡El que más me está faltando El respeto es un grunt Gente ¡Qué asco! Ok De poquito a poquito De poquito a poquito De poquito a poquito ¿Tú qué? ¿Tú qué grunt? ¿Tú qué? ¡Ay, no le di qué asco! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Fua! 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 ¡Au! 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 ¡Aaah! ¡Listo! 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 ¡Uy! ¡La la la! Dame eso, dame eso, grunt ¡Fu! 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 ¡Takilo! Yo con esta cosa Voy a limpiar este lugar ¡Fu! ¡Fu! ¿Una nave? ¿No es cierto? Que están transportando Esas cosas, ¿verdad? ¡Fua! Ok Bien, 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 bien ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy! ¡Que asco! Ok, no apagan la luz ¡Fua! ¡Pe, pe! ¡Pe, pe, pe! ¡Pe! ¡Pu! ¡Fu! ¡Fu! ¡Papapapapapapapapapa! ¡Uy, que asco! ¡Fu! ¡Fu! Bien, listo! ¡Au! 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 ¡Aa! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Vientos, vientos! No sé que está ya dentro protegiendo Pero creo que solo es un vato medio normal Y acá atrás van a aparecer nuestros dos vatos Me estoy quedando sin munición, gente Me estoy quedando sin munición Ay, caray, 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 caray Ok, ok Vientos, 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 vientos Vientos, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Ok, fuera Fuera, fuera Bien, bien, bien Estamos aquí aguantando No, no, no No, deje rayos Hombre, 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 hombre Estoy bien, bárbaro Estoy bien, bárbaro Ok Oh, hay un núcleo Spartan aquí What? Esperen, esperen, ahorita lo expongo Las celdas estas de De combustible Mientras, otro núcleo Spartan Y una sidekick Esto es más importante que esto Ok, 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 listo Ya casi acabamos nuestra tarea aquí Expongamos las celdas Bueno, los depósitos de combustible, pues Yo creo que ya esto se acabó, ¿no? No creo que llamen más refuerzos así Empiezan los juegos artificiales Ah, ese es uno de dos ¿O no? Voy a darle uno de dos Ah, no La estación se está apagando Y ese transporte está frito Los esfuerzos de investigación de Esherom Sobre estos artefactos están detenidos Incluso con todo lo que he aprendido Sobre este anillo Todavía está lejos de tener el control total Tenemos que mantenerlo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!